Susi, Susi aquí, aquí, Susi, aquí. ¿Está en casita ya? ¿Está en casita? Cucucucucu, ven. ¿O qué está en casita la Susi? ¿O qué alegría? ¿O cuánto viene, o vaya, sí? ¡Ay, Susi, qué contenta! ¡Ay, Susi, qué contenta! ¡Ay, Susi! ¡Venga, garbanzo! ¿Ves? ¡Avanza! ¡Ven aquí, garbanzo! ¡Ven a saludar a Susi, ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Quién ha venido?! ¡Desiste, ven a venir! ¡Susi! 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 ¡Ah! ¡Ven! ¡Ah! 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 Mira, ve para allá, ve para la camita Ve para la camita ¿Tu camita? ¿Sí? ¿Has dicho?